Ya no hay vino Ya no hay vino Y ya no hay ron y ton Formamos un conjunto Es verdad que no se es función No llegan ya los copillos En función de rocantrol El que toca los pasillos El beberá su canción Ahora ya no hay vino Y ya no hay ron y ton Formamos un conjunto Es verdad que no se es función Bueno, ron y ton Bueno, ron y ton Ya no hay vino Ya no hay ron y ton Y ya no hay ron y ton Ahora ya no hay vino Ya no hay ron y ton Y ya no hay ron y ton No te gritan sin cesar, esa bola de mesudo, los vamos a desbastar. Ahora ya no hay peor, ya no hay lo de esto. Hoy formamos un conjunto, es verdad que lo sé mucho. No hay peor, ya no hay peor, ya no hay peor. Es la brisa para ustedes.